Gracias. Bueno, hola a todos, bienvenido al curso de Dinámica Clásica, vamos a seguir con la materia. La clase anterior vimos, estuvimos viendo el concepto del aranjiano con las ecuaciones de Euler, o sea, con las ecuaciones del aranje directamente, deduciéndola a través del principio de D'Alembert, en el cual uno que nos dice que básicamente que vía antetrabajo virtual, el trabajo virtual tiene que ser cero, si es que estamos bajo fuerzas de restricción, fuerzas de confinamiento, que básicamente estas fuerzas son las fuerzas relacionadas con las fuerzas normales o las fuerzas de reacción que existen en un sistema. De aquí ese es uno de los puntos importantes que tal vez uno puede ver, que aunque los laranjianos en general son muy bonitos de desarrollar, uno de los puntos importantes dentro de un laranjiano es el hecho de que uno tiene que incluir una restricción al movimiento. O sea, si uno va a analizar un caso de un movimiento circular, por ejemplo un péndulo, uno ya asume de que ese péndulo, la cuerda que une el péndulo con la masa, es inextensible, y por lo tanto la partícula tiene que estar viviendo en la circunferencia, no se puede escapar de esa circunferencia. Lo que por el otro lado uno podría sí modelar, el caso con mecánica nuttionana, con mecánica vectorial, el hecho de que la cuerda a fuerza es flexible, o sea, en el sentido de que si tú no le das suficiente energía al sistema, el objeto puede salir de ese camino que es la circunferencia y poder caerse, básicamente como... O sea, en laranjianos nosotros vamos a asumir de que, por ejemplo, independiente de lo que haga el objeto, va a tener que vivir la circunferencia. modelar el caso donde el péndulo se queda sin energía y no es rígido, sino que puede caer, porque ya la cuerda solamente tiene una fuerza de tensión y no de contracción. Entonces, en principio la cuerda, si el objeto pierde velocidad, va a llegar una velocidad hacia acá, la cuerda se va a empezar a doblar y el objeto va a poder caer en parábola por un tiempo, hasta que llegue un momento donde se vuelve a tensar y rebote y etcétera, etcétera, etcétera. Eso con laranjianos ya sería más difícil de modelar. Entonces, uno va ganando algunas cosas con una forma de describir la física, mientras que con otras puede ser un poco más complicado. Vamos a ver eso. Podría ser. Cuando lleguemos a medios continuos, y cuerda y cosas así, sí. Entonces, qué cosa importante acá es que vamos a seguir con la materia, y para seguir con la materia vamos a hacer primero el repaso de la clase anterior, que básicamente es lo que nos dice cuando vemos el sistema laranjiano, el hecho que... El hecho de que la energía, el laranjiano se compone de la energía cinética y la energía potencial en el caso de que estemos trabajando con fuerzas conservativas. La energía cinética y la energía potencial en el principio están relacionadas a las energías que observamos en términos de coordenadas espaciales y sus velocidades de las coordenadas espaciales. El hecho de que lo bueno del informeo laranjiano que se introduce en lo que son coordenadas generalizadas, de tal manera que incluimos en las coordenadas espaciales las restricciones, y esas restricciones quedan mucho mejor parametrizadas en términos de estas coordenadas generalizadas, hace que básicamente siempre el laranjiano tiene que ser energía cinética, pero la que es un medio de la velocidad al cuadrado, no un medio del parámetro, o sea, de la derivada del parámetro al cuadrado, y lo mismo con la energía potencial, son las que tienen las unidades en el espacio físico. Lo importante es que cuando tengamos este laranjiano, a través de todo el procedimiento que vimos en la clase anterior, con el principio de Alain-Berr, llegamos a derivar lo que son las ecuaciones de Lagrange, que básicamente nos restringen en términos, al conocer que existen restricciones, vamos a estar reduciendo los grados de libertad que tiene un sistema. Formalmente es lo que hablábamos en la clase anterior, que un sistema de una partícula puntual en tres dimensiones tiene a priori tres grados de libertad, que le permite moverse adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Sobre ese movimiento tridimensional van a aparecer restricciones, ya que, por ejemplo, la bolita podría estar encima de un riel, y por lo tanto está obligada a moverse en un movimiento unidimensional, parametrizado solamente por un grado de libertad, pero que se mueve en un espacio tridimensional, y eso van a aparecer como restricciones a la libertad de los coordenadas espaciales, y lo que conocemos como coordenadas generalizadas, que son los grados de libertad efectivos que tiene el sistema. Bueno, entonces en este sentido, por ejemplo, si tenemos n grados de libertad físicos, o sea, en este caso, si tenemos una pelotita, son tres por el número de pelotitas que tengamos, este n sería el tres por el n grande, y tenemos k restricciones, que está relacionado por dónde se va a mover nuestra pelotita, lo que vamos a tener van a ser n-k ecuaciones de Euler a resolver, que nos van a dictar las ecuaciones de movimiento para cada uno de estos grados de libertad en coordenadas generalizadas, y posteriormente, sabiendo cómo las coordenadas generalizadas se relacionan con las coordenadas espaciales, podemos mapear para el otro lado y ver el movimiento en el espacio físico. Entonces, lo importante es el hecho de que, como les decía antes, el hecho de que existan las restricciones, nos condicionan el camino que va a seguir nuestro objeto, y eso es un punto importante, ya que podríamos, a priori necesitamos conocer por dónde se tiene que mover nuestro objeto, y después ver cuál es el trayecto que va a desarrollar dependiendo de las condiciones iniciales del problema. Bueno, entonces, como esto es un resumen, vamos a hacer un par de ejercicios súper rápidos de ejemplos, de cómo usar un lagrangiano, para que no se lo olvide, aunque lo más probable es que ustedes ya se acuerden súper bien. Entonces, por ejemplo, el típico caso, en el cual se utiliza el lagrangiano, y pueden ver en muchos de los libros, es el caso de péndulos, y péndulos en todas las posiciones, y direcciones, y orientaciones posibles. Ya que hace muy fácil desarrollar eso, en parte porque no necesitamos incluir las fuerzas de tensión, las fuerzas de reacción que tiene el sistema. Simplemente nos interesa la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. No necesitamos meter que existe una tensión, y hacer la descomposición de fuerzas para escribir las ecuaciones de Newton, para el objeto de masa M. Entonces, en este caso, como tenemos un péndulo que está acá arriba afianzado, y tenemos la cuerda, tenemos que existe un vector posición, que nos dice en qué punto se encuentra nuestra masa M, y esa parte va a existir un ángulo teta con respecto a la vertical. Entonces, en este caso, la velocidad que tiene el objeto, si se acuerdan, aunque aquí lo podría escribir directamente de la forma que ya conocíamos, pero no se olviden de la parte vectorial. Si yo tengo un objeto que tiene una distancia R, y simplemente que tiene un vector posición R, y yo simplemente quiero ver cuál es su velocidad, y yo estoy en cierto origen, y este es el punto O', y este es el punto A. La velocidad del punto A, con respecto a nuestro origen, va a ser la velocidad del punto O', con respecto a lo más, omega de cruz R de A, con respecto a O'. Entonces, básicamente, como este objeto está quieto, este término no existe, y nos está diciendo que la velocidad que vemos en el sistema inercial, tiene que ser simplemente omega, producto cruz, el vector unitario LR, que está acá. Que es básicamente lo que ya ustedes podrían decir, bueno, pero eso es L por teta punto, pero aquí lo estamos acordándonos, que lo que aprendimos en la parte anterior, es que los vectores son esenciales para poder describir el movimiento de algún objeto de forma más directa. Entonces, si hacemos eso, y asumiendo que esto, por ejemplo, es teta o lo que sea, la velocidad, que es la que nos interesa para nuestra energía cinética, ya que la energía cinética del sistema va a ser un medio m, la velocidad de A o al cuadrado. Entonces, básicamente, tenemos que ser el omega cruz R al cuadrado. Y esto que está acá, omega, que viene siendo la velocidad angular, va a ser omega punto, por ejemplo, por catongo. O sea, si este objeto se mueve hacia allá, según la regla de la mano derecha, debería tener una dirección que sale hacia afuera de la pantalla del computador, y eso sería catongo, producto cruz, LR, LR vector. O sea, aquí ya lo podríamos poner como R por R vector, o descomponerlo en sus coordenadas cartesianas, que sería, si tenemos ahí el objeto, y esto mide L, mide L cuando llega acá, perdón. Entonces, esta cantidad que está acá, tendríamos que, bueno, que esto es L también, L por R tongo, tendríamos que el factor L al frente, y por un lado tendríamos que abajo, tendríamos seno, seno de teta por itongo, más coseno de teta por j tongo. Y ahí simplemente tenemos que hacer el producto cruz, y ya más o menos van a ver que nos va a aparecer un, cuando hagamos el cuadrado, perdón, esto que está acá es j menos i, porque k plus j, no, este es un i, este es un i, y este es un j, sí. Entonces esto es teta punto por L por, seno de teta menos ceno de teta por j, más coseno de teta por i, y cuando esto lo hagamos al cuadrado, esto ya se van a dar cuenta que nos va a salir un término, k por i, y jk, j, j, por eso, k y j, ah, sí. Entonces la k es ahí, ya, ya, pero el punto importante es que esto cuando lo elevemos al cuadrado, que significa hacer producto punto con el mismo, este término que está acá, producto punto, el mismo término que está acá, lo único que nos interesa son los j con j, los j tongo con j tongo, y los y tongo con y tongo, y básicamente esto nos va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, que uno. Entonces básicamente, la energía cinética de este sistema va a ser un medio de la masa de L cuadrado por teta punto cuadrado. Acá, ya tenemos que identificar que nuestro parámetro, o nuestra coordenada generalizada que vamos a utilizar en este caso, es teta, y no es una coordenada espacial, pero nos sirve para mapear las coordenadas espaciales, ya que, como lo tenemos acá, la coordenada x, que va a ser L por seno de teta, y la coordenada y que va a ser L por coseno de teta. Entonces, lo que está aquí, la coordenada teta, el parámetro teta, es nuestra coordenada generalizada, y esta que está en acá son las coordenadas espaciales. Bien, entonces, como ya se pueden imaginar, la energía potencial va a ser mgh, más un término constante, que es el nivel que referenciamos como nivel cero, y en términos de nuestras coordenadas generalizadas, sería, en este caso, menos L por coseno de teta. Ningún problema. Lo que nos terminamos obteniendo es que el laranjiano del sistema, aquí me faltó una masa, perdón, es un medio de la masa por L cuadrado teta punto cuadrado, más MGL coseno de teta menos la constante. Entonces, si a esto le aplicamos lo que son las ecuaciones de Euler, de Lagrange, perdón, vamos a escribir el laranjiano de forma rapidita, para que no nos debemos tanto, que es un medio, ML cuadrado teta punto cuadrado, más MGL coseno de teta, más el término constante, si hacemos las ecuaciones de Euler, que significa básicamente derivar con respecto a teta, en un caso, que simplemente va a ser este, que va a ser la derivada de coseno de menos MGL seno de teta, y también necesitamos hacer la derivada de L punto, con respecto a teta punto, que simplemente afecta al de acá, que va a ser ML cuadrado, teta punto, teta punto, directamente, y posteriormente, la derivada en función del tiempo, de este término, que básicamente nos va a quedar ML cuadrado, teta dos puntos, lo que vamos a tener básicamente, es la ecuación de Newton, que nos da la, la dinámica, la colocación de movimiento de este caso, entonces esto que sería menos menos, sería básicamente ML cuadrado, teta dos puntos, menos con menos, nos queda más, MGL seno de teta, igual cero, y esto sería el laranjiano, o sea la ecuación de movimiento, asociada, la ecuación de movimiento, para la coordenada generalizada teta, que está asociada acá, pues aquí podemos simplificar S, S se va con S, y básicamente lo que obtenemos, es una ecuación que tiene la pinta como, menos G partido por L, por seno de teta, que es la ecuación que conocemos, que es un péndulo, un péndulo simple, no en pequeñas perturbaciones, pero el péndulo completo, que tiene solución, pero en este de grada de libertad, entonces eso, ¿cómo se podría describir? ¿Alger tiene dos gradas de libertad, o tiene tres reducidos con una reescripción, que se han producido a dos, o cómo? Claro, este problema en principio, lo estamos viendo en un plano, en un movimiento de un pándulo planar, entonces digamos que vive en dos dimensiones, espaciales, y tenemos una restricción, que es el largo del acuerdo, que nos obliga a que solamente, tenemos un grado de libertad dinámico, que lo parametrizamos con teta, con el ángulo, entonces el sistema, el problema, el sistema en sí, tiene solamente un grado de libertad, no importa decir que los modellos, los modellos, los modellos puntos, porque si teta, teta y teta puntos, se considera que la tienda es la derecha, claro, una coordenada generalizada, la cosa es que existe, q punto, que es la derivada, en función del tiempo, de la coordenada generalizada, no es que tienen las coordenadas, q y las coordenadas, no es como a veces, cuando uno, da la libertad solo, da la misma visita común, claro, entonces, bueno, si uno hace simplemente, las derivadas como corresponden, lo que obtiene, es nuestra ecuación de oscilación, de un péndulo, y lo entretenido, que tienen los energianos, en este caso, es que nosotros, no tuvimos que lidiar, en ningún momento, incluyendo la tensión de la cuerda, lo que decía, originalmente, simplemente nos interesó, energía cinética, energía potencial gravitatoria, y la restricción, del movimiento, que nosotros la hicimos latente, a través de decir que, que el largo de la cuerda, es constante, y por lo tanto, el único movimiento que tiene, es el movimiento en torno, angular, en torno al centro, se pueden obviar los multiplicadores, desde acá, acá, los podría tratar de incluir, si es que tu tensión, fuese variable, pero más adelante, vamos a ver eso, cuando veamos la fuerza generalizada, o sea, no la fuerza generalizada, no se pueden excluir, o sea, no me acuerdo, no, si yo excluyo, la restricción, tengo simplemente, una partícula que cae, vía la aceleración de gravedad, ah, no simplemente, no, la restricción la puso, de una forma distinta, un multiplicador de Lagrange, no, la puse, porque, básicamente, un multiplicador de Lagrange, pero yo ya me salté, el paso de poner la restricción, que me dice, bueno, no lo puse aquí, en la clase anterior, lo tenía, uno de los multiplicadores, que va a tener, es, x cuadrado, más y cuadrado, igual, l, cuadrado, claro, yo ya sé cuál es la solución de esto, la solución es que son funciones trigonométricas, seno y coseno, para x y para y, o sea, implícitamente, claro, estamos viendo aquí el, el caso donde nosotros, simplemente, a través de las restricciones del movimiento, ya sabemos cómo parametrizar el problema, ya sabemos que la función, del parámetro teta, es el mejor, la mejor forma de describir el movimiento de, de un pendulo, si no supiéramos, tenemos que hacer otra cosa, y de hecho, uno de los ejercicios de tarea, de aquí, no de la tarea, sino de la tarea que pongo al final, de cada clase, es para, en el caso genérico, donde la, tú no puedes, a priori saber, cuáles son tu, tu grado, tu coordenaje analizado, el spoiler es que, va a relativa al general, es el spoiler, bueno, el punto, el punto importante acá, es que, si uno, básicamente, toma pequeñas oscilaciones, aquí nos saldría, que la, la frecuencia de oscilación, es raíz de g partido por l, que es lo que, archiconocimos, entonces, este es como el caso, más trivial, que uno puede realizar, con laranjiano, gracias a que, la fuerza de gravedad, es una fuerza no conservativa, y aparte, es una fuerza conservativa, perdón, y aparte de que, la energía cinética, es fácil de construir, van a haber otros problemas, que ya no son tan triviales, pero, sin embargo, igual se pueden tratar de resolver, por ejemplo, tenemos otro caso, que esté, volviendo con los péndulos, ¿qué pasa si ponemos un péndulo, y lo subimos a un marco de referencia acelerado? No, esto no es el péndulo de Foucault, sino que simplemente, un tren, donde yo estoy haciendo, estoy logrando, que el péndulo oscile, en la misma dirección, hacia donde viaja el tren, o sea, no voy a poner, que el tren va acelerando, con una aceleración constante, y aparte, trató de, de mover el péndulo, perpendicular, ahí habría que hacer otro tratamiento. ¿Lo va a acelerar, y va a describir el movimiento de casa 7, que se queda quieto? No, el péndulo, como se mueve un péndulo, no se va a quedar quieto, bueno, si incluye una fuerza disipadora, debería quedarse quieto, pero en principio, siempre penduleado. Va a estar oscilando, si está quieto, y empieza a acelerar, va a empezar a moverse, después va a pasar, el punto de equilibrio, después va a volver un poquito, va a volver, y va a volver. Porque es un marco acelerado, no un marco. A la 113. A la 119. mira. Entonces, el punto importante es, estamos en un tren, y tengo un péndulo, y ese péndulo, sea como sea, lo pongo ya a oscilar, básicamente, y veo cuál es el efecto, de que estoy en un tren, y ese tren acelera, con aceleración constante. Acelera hasta infinito, con aceleración constante. Entonces, ¿qué es lo importante acá de nuevo? Tratar de describir, las coordenadas espaciales, del sistema, en términos, de los parámetros, o coordenadas generalizadas. Entonces, cosas que tenemos que tomar en cuenta, que el péndulo, la posición del péndulo, en la coordenada X, en el marco inercial, va a estar relacionado, con la velocidad inicial, que lleva el tren, no el sistema, del tren, el término asociado, a la aceleración constante, por el tiempo al cuadrado. Entonces, entre más tiempo pase, la posición X, va a ir más lejos, porque está acelerando el tren. Y por otro lado, la contribución que tiene, el hecho de que el péndulo, se puede, puede ir un poquito hacia adelante, o un poquito hacia atrás, bueno, o harto hacia adelante, hacia atrás, que es dado por L, por C, etc. El mismo caso acá, va, el mismo caso que tenemos, que estamos viendo con este péndulo, simplemente, que ahora lo estamos incluyendo así. ¿Ya? Y la coordenada vertical, en este caso, como la aceleración, no ocurre verticalmente, solamente una aceleración, que afecta, hacia la derecha, o hacia la izquierda, como lo quieran poner, básicamente, en el cálculo, la coordenada vertical, va a ser, menos L, coseno theta, donde el cero, digamos que está acá arriba, nuestro cero, para referencia de energía potencial, etc. Las velocidades, asociadas, al movimiento, de las coordenadas espaciales, van a ser, X punto, igual, la velocidad, más la aceleración por el tiempo, más, L por theta punto, coseno theta, que viene básicamente, de la derivada de seno, y la otra parte, que es, como era menos coseno, ahora va a ser, seno theta, por L por L punto, que es básicamente, hacer las derivadas sobre esto, sabiendo que primero, la velocidad cero, es la velocidad inicial, y la A, que es la aceleración, que es constante, por lo tanto, no tienen derivadas. Claro. Y eso viene porque, esa parte de aceleración constante. Exacto. Esto es la cinemática, del marco de referencia. Esto sería como el, bueno, esto sería como la A, sería, la posición, la posición de O, prima, con respecto a O. Digamos que esta es la posición, del, del péndulo, péndulo P, con respecto a nuestro marco, de referencia inercial, más, el vector relativo, del péndulo, con respecto al tren. Entonces, este término que está acá, nosotros sabemos como se mueve, y se mueve como una velocidad, por tiempo, más, el vector de aceleración, particular 2, por tiempo cuadrado, vectorialmente hablando. Y este otro término, es el término de péndulo. Péndulo P. Y ahí, el O' sería el punto fijo de arriba, ¿no? Claro, el punto, ese sería el O', aquí está, la persona que está en el marco de referencia, que es el punto O, y el péndulo S, sería el punto P, que está ahí en el tránsito. Ya, entonces, en este sentido, tenemos las coordenadas espaciales, en términos, de una coordenada generalizada, que nuevamente va a ser teta, y, podemos escribir el laranjiano, y resolverlo, para ver qué va a pasar. Entonces, en este caso, nuestro laranjiano, va a ser básicamente, de esta pinta, donde, este primer término, es básicamente, X punto al cuadrado, y este segundo término, va a ser básicamente, Y punto al cuadrado, y el término que está acá, que viene siendo, la energía, o menos la energía potencial. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer, como en todo caso, soltar la muñeca, y empezar a hacer las derivadas correspondientes, y eso lo hacemos de una, de una forma muy rápida. Vamos a, escribir el laranjiano, o no. Vamos a agregar una página, aprovechando, para que no nos quedemos cortos de página. Entonces, tenemos, que el laranjiano, era un medio, de, la masa, perdón, la masa, por, era la velocidad, más la aceleración, por el tiempo, más, el, L, coseno, teta, ya, perdón, perdón, L, coseno, teta, L, teta punto, coseno de teta, todo eso al cuadrado, más, un medio, de la masa, por I punto, que viene siendo L, teta punto, seno de teta al cuadrado, más, MGL, coseno de teta. Está bien. Está bien. Ya, entonces, de nuevo, como siempre, la derivada del laranjiano, con respecto a teta, aparece aquí, y aparece aquí, y aparece aquí. Bueno, ya, más o menos, como la ecuación de hoy, nos va a decir que eso es igual a cero, y ya simplemente podemos obviar, las masas, de nuestro problema, ya que no van a ser importantes, el L no lo podemos obviar, porque aquí no tenemos L, y aquí sí, y aquí sí, y aquí son L cuadrados, y aquí tenemos un L solito, tampoco los podemos, los vamos a tener que trabajar, así no va. Entonces, la derivada de esto, va a ser este primer término, más, AT, más L, teta punto, coseno de teta, por la derivada de lo que está adentro, en función de teta, que es solamente acá, que eso va a ser L, teta punto, la derivada de coseno, t con un menos, y seno de teta, teta punto paro, si no me equivoco. Ah, no, es con respecto a teta, bien. Después tenemos la segunda parte, que es básicamente, y el factor un medio, que se va con el, cuando diría, acá también, vamos a tener lo mismo, pero simplemente aquí va a ser, L, teta punto, la derivada de seno, es coseno, coseno de teta, por, L, teta punto, este va a ser un cuadrado, un cuadrado, por, seno de teta. Y el otro término, que es coseno, que va a ser, menos seno, menos GL, seno de teta. ¿Por qué seno de teta cuadrado? Lo que se va a derivar, se va a faltar, por eso, es la derivada del seno, el coseno. Ahí está. Y tenemos esto que está acá, para ese término, el término. Para el segundo término, que es la derivada, con respecto a teta punto, es relativamente más sencillo, porque teta punto solamente está aquí, y acá. Y este término, básicamente, nos va a dar, bueno, con el 12, nos va a cancelar, nos va a dar el, l, coseno de teta, teta punto, y ya. Porque con el otro se va. Y el otro término, nos va a dar, l, teta punto, seno de teta. Por un, ah no, pero falta aquí, coseno cuadrado, y un l cuadrado. l cuadrado, y coseno cuadrado. Ya. Si no me equivoco, esa derivada está, también, ¿o no? Pero, ¿no crees que hay que derivar, todo el que suelo está cuadrado, y regla la cadena? No. No, pero en el, por eso, ah, se me olvidó ver. Sí, el primero sí, el segundo lo hice rápido. Ya, bueno, l teta fer, a t, más, l teta punto, coseno teta, y ahora la derivada de lo adentro, que simplemente, l, coseno teta, y el segundo término es lo mismo. Pero ahora ya sabemos que es, l teta punto, seno teta, por lo que está adentro, l, seno teta, y eso nos tira un cuadrado, un cuadrado ahí. Y después tenemos que hacer esto, deriva en función del tiempo. Y si se dan cuenta, aquí después nos van a ver, hacer los cosenos teta, no va a ser un caso, hacer todo el caso. No, no, no sé si lo voy a aceptar, pero el punto importante es que también podrían hacer el cálculo, a nivel de acá, porque si se dan cuenta, tener un coseno de teta al cuadrado, tener un seno de teta al cuadrado, eso es lo que vamos a jugar en un uno, y no solamente van a aparecer los términos cuadráticos de acá, no va a ser un seno de teta, así que, ah, no, verdad que es con respecto a teta. Sí. Entonces, si hicieran ese al cuadrado, el camino corto, el camino así, que le podrían decir a matemática que lo hiciera, cuánto es eso, vesero cuadrado, más ater cuadrado, más, bueno, ni siquiera necesitamos eso. Sol, de sol, de sol, más ater al cuadrado, más dos veces, de cero, más ater, por l, coseno de teta, coseno de teta, más l, teta punto, coseno de teta, por eso cuadrado. Ese es un término, y el otro término que está acá, es simplemente, l, teta punto, seno de teta, y por eso cuadrado, ya sabemos que, de veces con s, se nos van a juntar, y nos van a dar, l, teta punto, cuadrado, cuadrado, y nos queda eso otro término. Entonces, derivar esto con respecto a teta, y teta punto, puede ser un poco más corto. Especialmente, porque después no tenemos que hacer la derivada, en función del tiempo, porque estos términos que están acá, solo ese depende del tiempo. Entonces, va a ser un poco más corto. Ya, bueno, el punto, para no alargarnos mucho con el cálculo, porque esto es relativamente mecánico, hacer las derivadas sin parar, lo que vamos a obtener, lo que vamos a obtener, el hecho de que vamos a poder reducir esta ecuación, a la ecuación de movimiento de teta, ya como habíamos visto antes, las masas se nos van a cancelar, ya que la ecuación de O'L era igual a cero, y lo que vamos a tener es que teta dos puntos va a ser igual a menos g l, seno de teta menos al coseno de teta, lo que va a salir de la como ecuación de movimiento para teta. ¿Qué es lo importante acá? Que el hecho que podemos estudiar lo que es la situación de equilibrio cuasi estático, que significa que el teta dos puntos es igual a cero, significaría que estaríamos en una posición donde, o velocidad constante o que velocidad cero, y en este caso, si estudiamos ese caso, lo que vamos a tener que la ecuación, tenemos que resolver el caso de g por seno de E, donde es el estático, el de equilibrio, más A coseno de E, y básicamente nos dice que el ángulo de equilibrio del sistema es tal que la tangente de ese ángulo va a ser igual a menos A partido por g. Eso quiere decir que, básicamente es lo que nos dice la intuición, si estamos moviéndonos, el péndulo si está en el equilibrio estático, va a tener un ángulo que cumple que tangente del ángulo teta E es igual a menos A partido por g, que significa que el ángulo apunta hacia el otro lado, de que para acá estamos tomando los ángulos positivos, y va a estar en ese ángulo que va a estar relacionado con A con G. Si A es igual a cero, si el tren está no acelerando, nos va a quedar en la posición de equilibrio en teta igual a cero, y si A fuese del mismo porte que G, esto estaría a 45 grados, y si fuera un objeto que acelera mucho más que la Tierra, básicamente el péndulo quedaría para allá. ¿De qué cosa? Eso es lo que estaba diciendo. Claro, pero el péndulo no se va a quedar quieto. ¿Cómo que no? Ah, pues está haciendo el caso cuando la aceleración es 0.0. Ah, si yo lo acelero. Ah, si entonces el cero no se va a quedar quieto. Este es el caso cuasi estático en el sentido que yo agarro, vamos en el tren acelerando, yo agarro con la mano y lo voy llegando y lo voy soltando hasta que se quede quieto. Parte con oscilación cero. Ahora, si el péndulo está quieto y empieza el tren a acelerar, el péndulo se va a echar para atrás y va a estar penduleando, va a estar así oscilando en torno a ese ángulo de equilibrio. Perdón por seguir diciendo que no se va a acelerar, pero no se suma a ella. La energía está en torno a ese punto, pero sube, después baja, pero no sube lo suficiente y en algún momento tiene que estar oscilando cada vez menos. ¿Por qué? Sí, porque parte de acá, pega el insalto, después se reposee. Pero si imagínate que yo tengo un péndulo y lo muevo y lo suelto, ese péndulo se queda oscilando por siempre. Ahí está incluyendo que existe disipación por el aire o por alguna forma. Pero en principio un péndulo no para de oscilar. Entonces, claro, digamos que la situación real donde hay aire en el 119, eventualmente se quedaría quieto en un ángulo fijo. Perdón por seguir en el mundo real. Pero en el caso, claro, si va así sin aire, el roce con aire. O en un tiempo suficientemente breve de que ves las oscilaciones, te ocurre. No esperas media hora a que pare el péndulo de oscilar. Claro, entonces eso es una cosa importante. Existe un ángulo de equilibrio que ya no es teta igual a cero, sino que está desplazado con respecto a la horizontal y ese desplazamiento está relacionado con el tamaño de la aceleración del tren. Bien, entonces, como nosotros simplemente queremos, también podemos analizar el caso de pequeñas oscilaciones en torno a nuestro nuevo punto de equilibrio, que sería el ángulo teta e, lo que podemos hacer es cambiar nuestro ángulo teta en función de ese nuevo cero que sería nuestro ángulo teta e con un nuevo ángulo de perturbación. O nuevo ángulo de oscilación en torno a ese equilibrio. De tal manera que nosotros sabemos que como eso es constante, si hago la primera derivada o la segunda derivada, este término no influye. Básicamente estoy diciendo que teta dos puntos e igual a eta dos puntos. De tal manera que yo podría escribir mi ecuación de movimiento para teta con una ecuación de movimiento para eta. ¿Para qué está haciendo esto? Porque vamos a analizar el caso de pequeña oscilación en torno al nuevo punto de equilibrio. Porque no sabes cómo es la... Bueno, aunque está aquí el resultado en la misma diapositiva, no sabes cómo va a cambiar la frecuencia de oscilación de un péndulo bajo estas nuevas circunstancias. Ese es un punto importante, porque nuevamente, en vez del tren estar acelerando constantemente, podría estar en una curva o podríamos analizar el caso del péndulo moviéndose en horizontal con respecto al marco acelerado y ver cómo cambian nuestras condiciones de péndulo ideal. De péndulo simple, que es el que conocemos siempre. Que es el que usualmente ven y asumen la frecuencia, que no depende de muchos factores, de la masa, por ejemplo. Muy bien. Entonces, si hacemos ese cambio, lo que vamos a obtener es que el eta dos puntos, que es nuestro nuevo ángulo en torno a nuestro nuevo punto de equilibrio, va a ser básicamente reemplazar donde decía teta por teta e más eta, y lo mismo para el coseno. Y esta ecuación la podemos transformar en términos de las relaciones entre suma de ángulo en seno y suma de ángulo en coseno, de tal manera que este seno que está acá se va a transformar en un seno por coseno, un seno de teta e por coseno de eta, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por simplicidad, para analizar el caso de pequeñas oscilaciones, aparte, sabiendo de que eta es pequeño, podemos hacer una expansión de Taylor, sabiendo a primer orden, sabiendo que el seno de eta va a ser simplemente eta, y que el coseno de eta va a ser simplemente uno, a primer orden. Primero orden eta. De tal manera que nuestra ecuación que teníamos acá va a transformarse linealizada en eta dos puntos igual uno partido por L por g coseno de menos a seno de por eta, y que este término que está acá está relacionado con nuestra condición de equilibrio, con nuestra tangente del ángulo teta e, y que finalmente se transforma en eso, en términos de nuestros parámetros g y a, se transforma en la raíz cuadrada de a cuadrado más g cuadrado partido por L. Ah, ¿ahí cambia la condición de equilibrio? No, cambia la frecuencia de oscilación. No, no, pero ahí tiene el coseno y el seno, y si como está relacionado con la condición de equilibrio, ahí la coloca. Claro. Ahí. O sea, básicamente, lo que está acá, tangente de eso, lo puedes poner acá, ya que tangente es seno partido por coseno, entonces seno va a ser menos g por a, lo que sea, a partido por g por coseno, lo reemplaza acá, y se empiezan a reducir los términos. Lo bueno acá es que la frecuencia de oscilación de un péndulo en un marco acelerado no es igual al caso cuando está quieto con respecto a la Tierra. En el sentido de que la frecuencia varía agregando el término proporcional a la aceleración al cuadrado. O sea, lo mismo que el tren vaya hacia adelante o hacia atrás, no nos va a afectar a nuestra frecuencia, al tamaño de la frecuencia, va a ser siempre igual. Y esto, en cierta manera, lo pueden pensar a cuadrado más g cuadrado, eso es básicamente el módulo del vector suma de aceleraciones. O sea, yo tengo el vector aceleración g hacia abajo más el vector aceleración a. y si yo lo sumo y hago producto punto de esa suma, me sale una cosa. O sea, básicamente la hipotenusa está de ese triángulo. En este caso sería hacia allá dependiendo como lo estemos viendo. ¿Él es momentum? No, él es largo de la cuerda. ¿Y por qué momentum? Me confundí porque está pensando en el... no, no, no. Pero el cromado. Él, él, claro. Tengo duda. Le voy a hacer todo que análisis que me está dando. ¿Qué cosa? No, si voy a hacer la análisis de la escena. Es por eso. Esto es distancia, esto es distancia partida por segundo al cuadrado, le quitas la distancia abajo, te queda uno partido por segundo al cuadrado y eso está en unidades angulares al cuadrado. ¿Cómo son radianos partidos? ¿Qué partido? Raíz de eje partido por L es la frecuencia del... Bueno, entonces, esto es básicamente para ver ejemplos para... en casos donde se puede utilizar el angiano sin complicarse tanto la existencia. Primero, tienen que saber que el movimiento del... o la... el camino que va a seguir el sistema es conocido, tiene un camino conocido, a pesar de que nosotros no sabemos en qué posición exactamente en función del tiempo el péndulo va a estar a encontrar, sabemos que no va a poder salir de la circunferencia, no se va a poder escapar. Y en ese tipo de problema usar el laranjiano es uno de los caminos más fáciles. Poder describir, por ejemplo, si tuvieran también el caso... Bueno, el caso trivial es básicamente un objeto que se deja caer, también podrían calcular el laranjiano. Aquí el camino obvio que es simplemente relacionado con la altura en el camino recto siguiendo G. También podrían analizar el caso de un plano inclinado, también lo podrían hacer, sabiendo de que el movimiento de nuestro objeto tiene que estar sobre esa dirección y también podrían establecer las mismas condiciones. O poder poner, en vez de un plano inclinado, una función con una cierta curva, que ustedes sepan el parámetro de cómo se parametriza esa curva de esa superficie y ver cómo el objeto se mueve a través de eso. Pero claro, aquí no van a tener la sensación o no van a poder modelar a priori el caso si es que el objeto va muy rápido, que salga disparado cuando se rompe la condición de... Van a tener que analizar el caso de fuerza. O sea, para ver cuándo la normal se hace hacer. Claro, porque cuando estaba poniendo la energía estaba asumiendo el camino, en este caso. Claro, cuando se despega, cuando se escapa de ese camino. Pero no tendría sentido imponerlo de que no llegue a eso. Sí, pero pasa. Digo que la condición es muy chiquita. Ah, no, pero igual la verdad ya... O sea, el caso más trivial, el caso más que se puede hacer y que se ven casi todos los problemas de física del mundo es el problema de la semicircunferencia donde yo tengo un objeto de masa M y quiero ver el ángulo donde sale, se despega del objeto. Claro, vas a tener que siempre analizar si es que no vas a poner ninguna restricción y no te quieres complicar tanto con el uso laranjiano, calcula el laranjiano mientras el objeto se está moviendo y vas a tener que estar atento a que la proyección de la normal en ese eje cuando pase, cuando sea cero. Que significa que ya no hay contacto entre la superficie y el objeto. Ah, entonces hay dos problemas aparte. No, el mismo problema, simplemente para la dinámica, para el movimiento utiliza el laranjiano pero siempre considerando que eventualmente tienes que tomar en cuenta dónde está la normal y para los otros no 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 es. Acabo el laranjiano y después igual el normal que me va a dar un punto lo meto en el laranjiano y me dice ya de aquí para acá el laranjiano tiene sentido de aquí para acá sí tiene sentido. O sea, de aquí para acá el laranjiano tiene otro tipo de movimiento, un movimiento parabólico. Entonces ahí ya cambia, ya no es el camino, digamos, ya no tiene la misma la misma restricción que antes que es moverse por sobre la circunferencia sino que después de un punto tu camino cambia, ya no es una circunferencia es una parábola. Entonces vas a tener que reformular el laranjiano para la segunda parte con una nueva restricción que es mantenerse sobre una parábola. A eso me refiero de que en ese sentido el laranjiano se puede complicar mientras que tal vez resolviendo lo directo con las ecuaciones de Newton al final la física es la misma no estamos describiendo no estamos descubriendo nueva física por usar el laranjiano o usar las leyes de Newton simplemente la practicidad de que en qué sistema le va a salir más sencillo trabajar con uno o con otro. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer para seguir complicando o incrementando la complejidad con respecto a los laranjianos es el hecho de incluir lo que son el cálculo de variaciones. El cálculo de variaciones es uno de los temas que se utiliza mucho en distintos campos de física especialmente en lo que tiene que ver con teoría de campo debido a que los campos los pueden pensar como que son funciones que toman valores dependiendo de la posición en el espacio o en el espacio-tiempo dependiendo del contexto que lo estén estudiando. O sea, como sea el campo en sí es una función que no necesariamente tiene que ser una función de números puede ser una función que nos da vectores o que nos da objetos más complejos que vectores de tal manera que la idea del análisis funcional o el cálculo de variaciones y posteriormente el que se introduce en el concepto de funcional tiene bases que permean hacer muchos campos de la física. Entonces, cuando vemos vamos a tratar de redescubrir lo que son las ecuaciones de Lagrange en términos de este cálculo de variaciones y vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, primero que nada en todo cálculo de variaciones necesitamos trabajar con funcionales un funcional es un objeto que tiene como argumento funciones de tal manera que, por ejemplo, cuando tenemos una función el argumento de esa función es un número por ejemplo si es una función real un funcional es un objeto que tiene como argumento una función no necesariamente tiene que ser un número un número también es una función pero es una función más o menos trivial aburrida pero podría ser que a un funcional le demos la función exponencial como argumento y va a actuar de forma distinta entonces del punto de vista fácil pueden ver definiciones matemáticas y lo que sea piensen en un funcional que es una función de funciones que yo puedo cambiar la función de entrada y el funcional teniendo la misma forma me va a dar otra otra función o sea como mapea funciones en funciones y por eso es importante para teoría cuántica para teoría clásica de campo y teoría de campo en general entonces por ejemplo ejemplo de funciones que se podrían topar una funcional tal que al argumento lo que hace es hacer la exponencial menos la exponencial del argumento al cuadrado como una gaussiana gaussianizar una función o sea si yo le doy el funcional la evalúo en seno de teta o sea un seno en la función seno me da la exponencial de menos seno al cuadrado o puede ser también un funcional y en este caso nos va a dar un número que el funcional lo que nos hace es agarrar esa función e integrarla integrarla en funciones o sea no integrarla en x integrarla sobre la función que eso es lo que se utiliza por ejemplo para los para problemas de integrales de camino en la descripción de Feynman de la teoría de campo o sea que yo integro mi diferencial viene siendo las funciones e integro no sé y por f o sea ya mi variable integración no es una variable no es un número son funciones por eso se complica sería exactamente igual que hacer r elevado a es decir de r elevado a menos i claro después de esto tú después lo integras por de 4x pero funciona exactamente en cierto aspecto sí piénsalo como que o sea porque si yo te digo es como cuando pasamos de la derivada normal a la parcial a ese tipo de un casi igual en ese sentido tú puedes derivar con respecto a una función pero vamos a ver el concepto funcional o sea no sabemos cuál es la forma de la función que estamos usando muchos de los otros problemas tú ya sabes la función y trabajas con la función trigonometrica por ejemplo aquí en las funciones arbitrarias ya entonces el punto es que es lo importante cuando uno analiza el cálculo de variaciones el hecho de que para los efectos prácticos queremos analizar el caso de las ecuaciones de Lagrange uno de los puntos más importantes es tratar de maximizar o minimizar un cierto objeto y en este caso lo que vamos a pensar es que tenemos un objeto que es nuestra integral y que depende de la integral entre la posición 1 y 2 del funcional evaluar las funciones y y prima x integrado sobre de x lo más arbitrario más general posible y el problema que queremos resolver es encontrar el valor extremo de y para una función y de x que queremos resolver ya no es el problema encontrar donde el punto donde de x donde la función y es máximo sino que encontrar qué tipo de función tiene que ser y para que nuestra integral y en el extremo x1 y x2 nos dé el máximo valor o el mínimo valor que pueda tomar y entonces el problema es como en cierta forma como una ecuación diferencial también tiene un problema similar pero nos resuelve la ecuación diferencial para encontrar el valor de la variable x resuelve la función cuál es la función que resuelve ese problema en este caso cuál es la función que resuelve el problema donde la integral y es extrema entonces uno de los puntos que está asociado con el cálculo de variaciones es como resolver el problema de y x puede ser complicado vamos a ver cómo podemos entender las condiciones que tienen que cumplir estas variables esta función y para poder resolver el problema entonces por ejemplo vamos a hacer una suposición donde conocemos cuál es la función que no está al extremo o sea asumamos que existe esa función y lo que vamos a analizar es el hecho de que existan perturbaciones a esa función de tal manera que vamos a evaluar nuestra integral en esta nueva función que es la función que minimiza o maximiza esta integral más epsilon por eta donde eta son las funciones de perturbación arbitrarias o sea si yo sé que existe un camino donde esa variable o sea si yo tengo mi función en x y yo tengo bueno no mi función en x si yo sé que si existe una familia de y de x donde tengo la variable y y básicamente yo encuentro que el valor es mínimo para el valor cuando eso sea esa función o una y de x entonces yo lo que quiero analizar es que pasa si en vez de evaluar directamente la función que no sé pero asumo de que existe la que extremiza mi integral y que pasa si estoy en perturbación en torno a ella en perturbaciones relacionadas con epsilon por eta para ver cuánto cambia mi función si es realmente un extremo ya sea así o así o como tenga que ser para que cumpla las condiciones de ser un extremo de esa integral y entonces sea como sea punto importante que vamos a considerar es que esta función o sea las perturbaciones no van a poder modificar los puntos extremos los puntos de partida y final de nuestra integral o sea las coordenadas x1 y x2 de tal manera que sea como sea esta perturbación va a ser nuestro mínimo nuestra función que nos da el mínimo o el máximo más epsilon eta pero eta para que no modifique cuánto vale la función y grande en x1 va a tener que ser que eta en x1 tiene que ser igual a eta x2 y tiene que valer 0 o sea básicamente que tal vez el dibujo que más ustedes puedan imaginar que si yo tengo mi coordenada x yo voy a tener un punto donde digamos que esa es mi función esa es mi función y minúscula de x tengo que refer y minúscula de x y yo lo que voy a hacer voy a agregar unas funciones eta de tal manera que parto del mismo punto y voy a parar el mismo punto este sería un y mayúscula de x y dependiendo del tamaño de epsilon esto se puede se puede ir para allá o se puede ir por acá abajo o puedo tomar otra función eta etcétera y esto es lo que está detrás después cuando uno ve en otros casos integrales de camino integrales de Faiman en el caso así que integra sobre todos los caminos posibles basándonos nuevamente en lo que uno aprende de calculo variación y mecánica de la granjera entonces en este caso simplemente vamos a calcular porque ahora tenemos un parámetro de tamaño que es epsilon o sea este parámetro que estamos poniendo acá epsilon nos dice básicamente nuestro parámetro de tamaño si epsilon es cero nos encontramos en el mínimo o máximo en el extremo si epsilon es distinto es cero deberíamos estar en lugares que son con valores de i distintos al mínimo con valores de i más grandes por ejemplo entonces vamos a poder definir entonces lo que es la integral en función de nuestro parámetro de epsilon ya que sabemos que cuando calculemos esta integral va a ser evaluar el funcional en y mayúscula que es la mínima más la perturbación y prima x de x eso si lo traducimos a lo que ya sabemos que vale y mayúscula y lo otro es básicamente eso que está ahí dándonos cuenta que el parámetro de epsilon no depende de la variable no es un epsilon que cambia para cada x sino que es un epsilon que es constante para todo valor de x y de tal manera que si es que nos encontramos como una perturbación en torno al mínimo lo que vamos a encontrar es que podemos poder hacer una expansión en taylor para entender cuál es la característica que tiene que cumplir por ejemplo el primer orden el segundo orden el tercer orden etc. para que sea un mínimo o para que sea un punto extremo básicamente entonces si hacemos la expansión de taylor de esta función de esto que está acá vamos a tener lo que está abajo pero mejor en caso entonces si tenemos nuestra función epsilon si hacemos una expansión de taylor entonces esa función va a ser nuestra función evaluada en 0 más la derivada de nuestra función evaluada en epsilon igual a 0 por epsilon más lo que sea la segunda derivada si es que queremos ir a órdenes más grandes por epsilon cuadrado evaluada en epsilon igual a 0 por epsilon cuadrado y aquí con un factor un medio y etc. etc. lo que es la serie de taylor si queremos ir hasta infinito entonces aquí ya tenemos que el primer término que queremos encontrar es la derivada de y con respecto a epsilon y sabemos cuánto vale y en la integral entonces digamos que esto a grosso modo es la integral de x1 x2 de la derivada con respecto a epsilon de nuestro funcional que depende de y grande que depende de y grande prima que depende de x y integrado de x y para hacer esto que está acá necesitamos hacer regla de la cadena básicamente como esto depende de dos parámetros epsilon no es constante no depende de x y a su vez x no depende de epsilon básicamente esto nos va a quedar que el primer término va a ser la derivada parcial de phi con respecto a y por la derivada de y con respecto a epsilon más la derivada de phi con respecto a y grande prima por la derivada de y grande prima partido por epsilon derivado por epsilon esto que está acá recuerden que y grande es y chico más epsilon eta entonces ya sabemos que este primer término la derivada de y grande con respecto a epsilon nos va a dar eta y la derivada de epsilon prima, que está acá, nos va a dar eta prima. Entonces, básicamente estamos teniendo estas derivadas. Estamos acá. Posteriormente, o sea, eso, imagínense lo que está aquí, y posteriormente lo que tenemos que hacer con nuestra derivada es evaluarla en epsilon igual a cero. Y eso significa que las variables y mayúscula se transforman en y minúscula. Directamente. Entonces, esa cosa que está ahí es básicamente la integral de la derivada de phi con respecto a i por eta más la derivada de phi prima con respecto a i prima por la derivada de eta prima. Todo esto con un factor epsilon fuera e integrado sobre dx. Y lo mismo podrían hacer con la segunda orden y etcétera, etcétera. Que es lo que tenemos acá. Entonces, lo que simplemente hicimos es existe una función cuando epsilon es cero, donde sabemos que es el mínimo de esta función i y estamos viendo que en torno a pequeñas perturbaciones, en torno al mínimo, queremos ver cómo se tienen que comportar o qué condiciones implica. Entonces, si estamos en el mínimo, que este es el valor mínimo, la gracia es que si epsilon es distinto a cero y estamos en el mínimo, lo que queremos es que ese término tenga que ser cero. O sea, básicamente lo que queremos es que si nos encontramos en un punto extremo de nuestra función i, cuando nos vamos a cero, queremos que la derivada de ese objeto en cero sea cero. Y eso va a implicar básicamente primero que nada que lo que está dentro, que esta integral, se haga cero y que posteriormente signifique que ese objeto que está dentro de esa integral sea cero. Entonces, trabajando sobre esto, si se acuerdan, esto básicamente repite en cierto aspecto lo que hicimos con la ecuación con el principio de d'Alembert y el lagrangiano. Simplemente tenemos nuestras derivadas parciales de eta, esta derivada que está acá, la vamos a poder transformar vía la derivada del producto. O sea, si hacemos la derivada en función del tiempo de de phi a de y' eta, si lo hacemos esto, nos va a tirar ese término o sea, básicamente nos va a dar eta' por la derivada y el otro término que básicamente eso que que ajuntar s con s nos da el término que está allá. O sea, reescribir este producto de funciones como una derivada total menos el término que le sobra que necesitamos para que todo cuadre. Y al hacer esto, la gracia es que esto está dentro de un integral. Entonces, por un lado, el término de derivada total integrado nos va a tirar esa función elevarlo a los extremos y ya sabemos que en ese sentido en los extremos nuestras funciones etan valen cero, entonces el término por fuera de la derivada total se hace cero dentro de la integral. Estamos viendo cálculo de oración. Próxima clase vamos a ver el principio de mínima acción y el principio de Hamilton y etcétera, etcétera. Y recuperamos lo que es la granjiana. Acá no hemos hablado de la granjiana, aquí hemos hablado de funcionales. ¿Qué cosa? Bueno, entonces, esta es la integral y nos damos cuenta que como estas son arbitrarias, lo que tiene que hacerse cero es eso que está aquí y esto que está aquí es lo que se conoce como la ecuación de Euler-Lagrange, pero no es la ecuación de Euler-Lagrange, o sea, cambio phi por L, el laranjiano, y x por tiempo y y por coordenadas generalizadas, tengo la ecuación de Lagrange que vimos antes, pero esto es más potente que simplemente la ecuación de Lagrange, porque el funcional no necesariamente tiene que ser un laranjiano, puede ser lo que sea. Entonces, puede ser lo que sea en el sentido, no, lo que sea en el sentido de que tenga sentido, en el sentido de que sea que te dé una función que pueda ser extremizada, porque puedo poner un funcional que no tiene nunca extremo y de que hacen nada. Entonces, por ejemplo, el problema que vamos a ver la próxima clase, el problema más famoso, el famoso problema de la de la isócrona o brachistócrona, que el camino, en ese sentido, tú no necesitas meter un laranjiano para resolverlo. De hecho, si tratas de meter un laranjiano, no tiene sentido, no puedes resolver el problema de minimizar el tiempo, lo que tienes que usar es otro funcional que quiere minimizar el funcional tiempo, que al integrarlo entre dos posiciones, te dé el mínimo tiempo necesario. ¿Cómo? ¿Sale fácil? Sí. Pero después el problema es que no necesariamente es el problema clásico donde la aceleración de gravedad o potencial gravitacional es homogéneo en una dirección. Claro, después podrías poner qué pasa si en vez de poner la brachistócrona en un... Quieres encontrar la brachistócrona en vez de encontrar en el plano vertical, la ponen en un camino en espiral o lo ponen sobre un tren que está acelerando, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el hecho de que existe el cálculo operacional permite también tratar de lidiar con estos problemas. Entonces, ejercicios de tarea para la casa. el famoso problema de un péndulo que está... Ese péndulo está con su extremo sobre un anillo que está girando. Entonces, esta cosa empieza a moverse como loca. Y eso es como buscar a ver cómo lo complica. Pero es que la potencia de un... Bueno, una voleadora podría ser o algo así. No sé ni qué... Que eventualmente cuando llega una cierta aceleración el objeto se va a quedar ahí y va a estar ahí... Una cosa así. Sí, porque estás partiendo del repositor. O sea, cuando tú empiezas con una voleadora estás quieto y como que las primeras vueltas el péndulo todavía no reacciona y de repente ya agarra y lo puedes... Se sincroniza el movimiento y el péndulo está girando a la misma velocidad. Pero los primeros movimientos no... Cada uno va por su lado hasta que llega a un punto estable. Y el segundo ejercicio que es lo que estaba hablando antes del funcional que aquí en este caso... No, no, no. Pero es que se ve difícil pero no es tan difícil. El hecho de que si tomo como funcional la distancia sobre una superficie genérica... ¿Lo voy a agarrar? Bueno, básicamente lo que dice es que... Imagina que tiene una superficie. No hay gravedad. Lo único que sabe es que la partícula se mueve por esa superficie. Dos dimensional, tridimensional, lo que sea. Superficie. Y te pregunto básicamente que encuentre el laranjiano para el movimiento sobre esa superficie. Entonces en términos de que el funcional va a ser la distancia. En este caso la distancia al cuadrado. Y la distancia al cuadrado se construye a través de lo que es la métrica de esa superficie por las coordenadas generalizadas de ese sistema. Y lo bonito que simplemente aquí no está introduciendo nada exótico, termina con términos que se parecen a los que aparecen en realidad general donde aparecen los símbolos de Christopher o las conexiones afines y básicamente encuentras como el movimiento genérico para un objeto que se mueve por una superficie que no es necesariamente un plano o una esfera o simplemente define lo que es la métrica y puede encontrar el movimiento en una fuga. De hecho hay un paper que la otra vez lo había visto hace tiempo que resuelve el problema de la brachistócrona en una superficie arbitraria. Brachistócrona. Yo la tuve que pronunciar como intereses para que me saliera de correo. Y eso o sea este problema más que un problema que no va a aparecer en una tarea pero uno de los problemas que ustedes pueden explorar de cómo se empiezan a relacionar lo que es la relatividad general o la geometría diferencial con la mecánica de movimiento. Pero claro aquí está asumiendo de que tú sabes la geometría o sea tú sabes cómo es la superficie por la cual se mueve este objeto. Lo que hace la relatividad general es que también te dice cómo evoluciona la superficie debido a la presencia de estos objetos. Aquí tú fijaste el espacio o sea la superficie la fijaste y deja el objeto que se mueva sobre ese objeto sobre esa superficie pero no estás deformando la superficie en base a cómo se está moviendo el objeto que eso sería relatividad general porque ahí tú tienes la dinámica del espacio-tiempo sobre la junto a la dinámica de los objetos que se mueven en el espacio-tiempo. Entonces eso Hace ¿Cuánto? Estábamos hace dos una semana con ecuaciones de Newton Sí, estamos viendo Newton y de la nave estamos viendo de aquí en general No sé si Ricardo tiene preguntas Rodrigo perdón No, que me acordé que era Richie Bueno, una cosa importante el hecho de que está la tarea ya disponible en la página por si no te la puse ahora antes de comenzar la clase está aquí en el documento para que la revises y el tiempo de de entrega hasta el 17 de mayo Bueno, voy a parar de hablar también esta parte no me interesó bien